Rosita, la capullita. A mis 15 años, trabajo todos los veranos aquí en la huinería empacando vinos. Y desde que escuché la música de Jenny Rivera, supe que quería ser cantante. Y mi sueño se cumplió cuando canté en el escenario de Tengo Talento, Mucho Talento. Cuando Pepe y Don Cheto me pusieron fuera, dije, hasta aquí llegué. Si antes era fan de Ana Bárbara, con esto que hizo un hombre, me ganó de por vida. Y gracias a toda esa buena vibra, me animé a meterme en la babadora. No pases más, no pases más. Sí pasas, Rosita. Me siento muy feliz porque la gente que votó por mí me dio una nueva oportunidad. Y sé que esta noche venceré mis miedos y daré la mejor actuación de mi vida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oye, Rosita, pásame el tip, ¿a qué santo le rezas con que cantaste feo? Sí fue, sí fue. No, se reza, es en serio, sí, la regué. Caes bien, ya estás bien bonitada, pero... Muchísimas gracias. Hijo de la fregada, ¿cómo le hiciste para estar aquí? ¿No entraste en la babadora? ¿Fue babadorazo? Sí. Porque aquí, la guayaba y la tostada, la babadora, la babadora, la babadora, la babadora, la babadora, la babadora ustedes. Hoy lo va a hacer bien, hoy lo va a hacer. ¿A que sí? ¿Te preparaste? Claro que sí. Mira, muchos participantes que han estado en la babadora han sorprendido. Si o no, Pepe Garza acepta. Sí, han estado llegando hasta la final, es cierto, es surreal. Ok, perfecto. Échale, mami. Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mirar Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo varé Gracias, muchas gracias A ver, díganos en nuestra cara guayaba y costada a los dos Son de las veces que sí Es bueno que la salvaron Gracias, muchas gracias Muchísimas gracias Tienes un estilo rarón, edad Hermoso Pero muy propio Muy propio La canción la hizo suya Lo que usted está diciendo quiere decir que ella tiene su propia personalidad Y la hizo suya Y eso yo lo aplaudo Muchas gracias Hicieron bien en salvarla de alguna forma Vamos la puerta al agua Dice Don Cheto Muchísimas gracias Vamos con Gisela y la familia Mira a sus hermanitas Hola Don Cheto, siento ahorita que se me parte el corazón Veo lágrimas en los ojos de su papi Que sintió al ver a su princesa cantar de la manera que lo hizo Pues, sí me da mucha emoción Nunca te olvides, Rosita De este esfuerzo que están haciendo tus padres Porque yo veo que es muy complicado para ellos estar aquí Así es que nomás eso nunca te olvides, ¿va? Felicidades por estar Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Qué lindo se siente decirle a Pepe Garza In Your Face Me pareció a mí O te quedaste con ganas de decirle algo bonito a tu papá Este, papá, que te quiero mucho Gracias por todo el apoyo que me dan A todos, mi hermana, mi mamá A todos, a toda la gente también Que yo sé que siempre van a estar conmigo y apoyándome Qué lindo